Le quería preguntar a la ministra de Asuntos Exteriores si el Gobierno ya ha pensado cuánto dinero va a pedir a los fondos aprobados por el Eurogrupo, tanto el de gasto sanitario de 340.000 millones como el de 100.000 millones para desempleo. Y también, dada la importancia de las exportaciones para la economía española, si la Unión va a tomar alguna medida para dar salida al stock que hay almacenado en nuestro país o si el Gobierno va a buscar algún tipo de acuerdo bilateral con Estados Unidos o con cualquier otro gran país. En cuanto al ministro del Interior, me gustaría preguntarle si se van a repartir mascarillas y guantes a las empresas, dadas las dificultades que hay para conseguirlos. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, lo que el Eurogrupo acordó la semana pasada fueron líneas de liquidez que son diferentes, algunas son precautorias, España no tiene necesidad de acudir a ellas, otras tienen que ver con el reaseguro de desempleo, que como usted mencionaba, 100.000 millones de euros que la Unión Europea pone sobre la mesa y que va a poder ser utilizado por países como España para financiar los ERTE españoles. El mecanismo todavía no está en marcha, es una propuesta de la Comisión a la cual el Eurogrupo le ha dado su apoyo y que ahora necesita ser traducido en forma reglamentaria antes de poder ser utilizado, pero a nosotros, país con un presidente que ya en el año 2018 estaba impulsando este seguro de desempleo, y eso nos parece tremendamente útil y, por supuesto, cuando esté disponible buscaremos utilizarlo. Sobre exportaciones y sobre comercio internacional, decirles que una de las indicaciones que también aparecen en el informe del Fondo Monetario Internacional es la importancia de mantener el comercio internacional abierto, porque del comercio internacional también puede tirar la recuperación económica, va a poder realizarse vía comercio exterior, vía exportaciones. En estos momentos se está haciendo de manera más puntual, se está haciendo para productos agropecuarios y agrícolas, en alguna medida, aunque como todos sabemos existe en estos momentos precisamente un parón de actividad económica que hace difícil el comercio internacional, pero mantenerlo abierto y mantener el comercio como fuente, como palanca para la recuperación es una de las recomendaciones fuertes que hace el Fondo Monetario Internacional y que hace la Organización Mundial de Comercio, que también puso sus previsiones sobre la mesa hace unos días, y algo que España tiene que escuchar atentamente y que la Unión Europea tiene que hacer, dada la importancia del comercio exterior en la Unión Europea y en la economía de la Unión Europea, y dada la importancia del comercio para la economía española. Bien, muchas gracias Eduardo. En relación al suministro o el hecho de la provisión de las mascarillas, referir en este extremo que el Gobierno lo que ha hecho, está haciendo y realizará, es posibilitar el acceso a la adquisición de mascarillas por parte del conjunto de empresarios al objeto de que cumplan ellos respectivamente con su obligación de garantizar la seguridad de los trabajadores. Y lo estamos haciendo tanto abriendo camino en la exportación como en el mercado interior, como he dicho en mi interior, redefiniendo nuevas producciones, adaptando nuevas producciones en el ámbito de distintas empresas nacionales, a las cuales, vuelvo a decir, agradecemos su esfuerzo.